hola cómo están acá vengo a mostrarles el jabón que hicimos un jabón súper perfumado transparente limpia todo saca todas las manchas no necesitamos avisante con este jabón está más que bien lavar la ropa bueno vamos a ir a la receta rápidamente regálame tulay y ya empezamos bueno acá tengo ya un litro y medio de agua hirviendo 100 ml de agua que tengo 80 de soda cáustica vamos a poner que se vaya disolviendo removemos para que no se cristalice tengo el problema de que no me queda casi alcohol pero como siempre tengo algo macerando tengo acá alcohol con flores de lavanda voy a colar y voy a ver cuánto tengo a ver si llego a lo que necesito justo justo por acá no puedo tener una hornalla prendida cerca del alcohol y la soda cáustica cuando la mezclo así que voy a esperar que se caliente el agua apagó la mancha y seguimos bueno ya calentó el agua apagamos la mancha y ahora si seguimos con los nuestros 200 de alcohol completo con 200 de aceite y empezamos a remover bien pasamos el envase en el recipiente más grande y vamos a agregar la soda cáustica sin dejar de remover bien va cambiando de color menos ya está en punto vela seguimos removiendo un poquito más y le vamos a agregar dos cucharaditas de jabón en polvo pequeña no muy grande en este punto que ya está así que ya es el jabón le podemos agregar de esto y se va a hacer la masa rapidísimo vamos a agregar los 100 de lavandina cloro agua sanitaria lejía no sé qué más que otro nombre puede tener seguimos removiendo tratando de disolver esos pedazos grandes de jabón ahora le vamos a echar el litro y medio de agua caliente en dos partes hecho un poco empiezo a disolver la paciencia como siempre les digo mientras está bien caliente le voy a agregar 100 de suavizante por eso es que va a ser súper perfumado nuestro jabón 100 de suavizante y poca cantidad o sea que no nos va a sacar el efecto del jabón vieron que el suavizante baja la espuma estoy terminando de echar el otro poco de agua caliente que había quedado y enjuago las barritas de suavizante bueno ahora queda remover hasta que se disuelva todo que ya casi no queda se siente rico ya casi está todo disuelto vamos a pasar esta mezcla al fuentón al otro fuentón más grande porque acá no me va a entrar ni el agua fría así que quizás un litro de agua sierra ya tengo un litro de agua fría qué lindo que está este jabón hermoso hay una suscriptora que nos decía que después de lavar la ropa le sentía como olor al aceite bueno que pruebe pero va a ser esta receta que con todos los aromas que va a tener no creo que te quede olor al aceite no sé yo ahora estoy usando esta receta pero suelo usar otra más económica y me resulta igual no nunca me quedó ese olor no no sé pero bueno esta receta no falla bueno yo pasé al fuentón acá tengo cuatro litros de agua temperatura ambiente vamos a empezar a agregar como espesa un montón un montón este es un ratito mientras yo remuevo acá en esta carita tengo tres cuartos de agua también temperatura ambiente y acá tengo 90 gramos de bicarbonato de sodio lo voy a hacer que se disuelva mientras de nuevo acá este es un tono va a quedar chico ya les digo porque está súper espeso voy a tener que traer el otro pero bueno ahora vamos con el bicarbonato y agregamos cuando ponemos el bicarbonato hay que remover mucho para que no se asiente mientras me muevo les cuento que la soda cáustica es del 99 del 96 al 99 por ciento va bien la compro por mercado libre porque no la cala de la ferretería no sirve es de esta pacañería con soda cáustica no es soda cáustica pura tiene otras cosas más otros componentes que no nos sirven para un jabón el bicarbonato va a bajar el ph es fungicida bactericida clareador así que es esencial para nuestras recetas el bicarbonato en qué bonito que está bueno ya podemos agregar más agua tengo un litro más acá ya tenemos como 8 litros y medio de jabón porque pongo el suavizante cuando está caliente porque si lo pongo más tarde no va a tener el mismo resultado que queremos lograr en el que es que nos perfume la mezcla sin sacarnos la espuma por eso cuando hacemos suavizante con jabón le ponemos suavizante también porque el suavizante comercial baja la espuma si le quita el efecto del jabón nos quedaría pasar al fuentón grande y seguir agregando un líquido bueno ya lo cambié lo puse al fuentón más grande voy a echar 4 litros más de agua temperatura ambiente este es un jabón que lo podemos hacer en media horita bueno acá le vamos a echar un cuarto litro de detergente un cuarto litro nomás 200 si tienen poco y con qué vamos a perfumar les dije que esto iba a ser un jabón súper perfumado nos va a dejar la ropa con un aroma espectacular vamos a echar un desinfestante de 900 yo elegí este flores de primavera pueden usar el que ustedes les guste pueden usar medio litro de desinfestante y medio litro de jabón líquido si quieren para la ropa acá tengo tres cuartos de agua le voy a agregar dos cucharadas de sal de esta que tengo preparada con la esencia si no le hicieran me avisan y hacemos otro videito con las sales dos cucharadas soperas esta sal se disuelve mucho más rápido porque como ya está un poquito húmeda con la esencia miren cómo está esto super es un poco más de agua los tres litros más para allá dejarla descansar son cuatro litros listos cuatro litros y faltaría el pt pero acá ya está el jabón hecho miren esto con el reposo ya estaría un jabón espectacular perfumado quedaría así con este color pero más espeso yo voy a agregarle el edte a ver cómo queda en 300 de agua temperatura ambiente voy a poner dos cucharaditas así viene al ras es un gramo por litro que hay que poner si ustedes quieren pasar pero mire que se disuelve rapidísimo eso me lo voy a mostrar se disuelve súper rápido vamos a ir agregando me faltó el colorante que también es opcional muy bien como que transparente traslúcido como el colorante y lo dejamos en reposo estoy en duda me hubiera gustado dejarlo bien transparente pero bueno como es de flores voy a elegir un color rojo del que hicimos con un poquitito ya está miren qué bonito bueno vamos a dejar que repose unas 12 horas y vemos cómo queda nos vemos bueno veamos antes de envasar cómo quedó no hace 12 horas así que esto va a empezar mucho más pero ya es de noche quiero envasarlo hermoso no saben el perfume que está alargando acá en la casa está perfumando todo envaso y vemos cuánto salió bueno salió esta cantidad de jabón son seis botellas de dos y cuarto litro de dos y cuarto seis botellas una de cinco y una de 950 de estas de champú vamos a probar la eficacia y lavar la ropita de mis pichichos de uma y de dylan acá tengo agua sin nada vamos a poner un poquito que sobró si bien parece líquido lo que pasa es que después con los días se espesa un poco y no quiero que esté tan espeso para poder ponerlo en el cajetín del lavarropa por eso es que lo dejé más líquido esta vez porque el ariel que hicimos después quedó muy espeso esto está muy sucio en el cuello quería probar con esta ropita para que le quede perfumada la ropita a ellos y en lana para ver si queda suavecito voy a poner un poquito más riquísimo si lo pudieron oler ustedes y este es el de uma queda muy bien con su florcita el agua sucia como ven re sucia lava super bien se acuerdan que lo hice todo con baja espuma para que poder usarlo en el lavarropa y que no salga espuma por todos lados les quería mostrar también del vídeo anterior que ya tiene que haber salido que hice este detergente de limpieza pesada quería mostrarle que también aparte de usarlo así puro lo podemos usar diluido acá tengo un poquito de agua le voy a poner un poquito de este detergente miren, no le alcanzo a llenar tapamos con esto y ya nos queda un multiuso a gatillo si? que esto en la receta, en el vídeo no se lo alcancé a explicar pero ahí está el perfume que tiene este también riquísimo así que con este detergente tenemos para hacer un montón de estos ya me lo dejo preparado y bueno no les voy a sacar la cuenta de cuánto gasté y todo porque es evidente que da mucha ganancia mucha economía para el que lo hace para la casa así que los invito a que la hagan a esta receta que es muy linda, fácil bueno a mí me encanta esto de remover los jabones así que ya saben queda muy perfumado ojalá se pudiera transmitir el perfume que deja pero bueno cuento con que lo hagan y lo huelan nos vemos en el próximo vídeo ya no ya no Gracias por ver el video.